¡Hola Jesús! Pues diré lo que pasó en el pueblo de Cuchitán Mataron a Mula Blanca por no saberse dansear Y varios sumeros nombres, misteriosos, apelativos Y a Mula le nombraban en el pueblo sus amigos Muchos tomates que tuvo, que siempre se había salido Un día viernes y la mañana, mi duende y la superior Le dice Pipa, no a Beto, yo quiero que vayas conmigo Voy a Joaquín y Curapa, voy a hablar con un amigo Voy a traer mi pistola y arreglar el botín También me llevo a mi compa, seguro que no me fallas Porque él también trae valor y puede morirse en la raya Se llama Faustino Ruiz y de marcombre de araña Se fueron a Cuchitán Llegaron dos de Huicholas La Mula la saludó Muy buenas tardes señora A los cuatro se reza y no prende las cinco nolas Dentro de pocos momentos y empezaron a tomar El bolseguín se pilló la paz y se para el saruán Yo tengo un presentimiento que algo le puede pasar Ahí llegó una camioneta y creo que es la judicial El comandante primero y hasta adentro se metió La Mula como valiente luego el cuello le bajó Y se sacó su pistola y el cargador le vació Los policías que quedaron se salieron derrotados Porque quedaron tres muertos y dos se fueron amareados Y hasta la vez se han volvido a perseguir a estos gallos Gracias Hasta la próxima Gracias Hasta la próxima Muchas gracias